Tira, 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 tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba de los héroes de tu lugar. Maliobras ahí o de culo y tal. Tiene que coger tracción. Él puede tirar ahí hacia los pinos, que claro para allí. Claro, que sí ya tienen los arbustos esos. Manuel, como si fuera a meter morro para allá, para el pino aquel. Espérate, espérate. Ahora, ahora, tira para atrás. Tira un poco para atrás. Me ha pedido la ropa, a girar a ver cómo vamos. Tira para atrás un poco, un poquito. Aunque se pueda quedar para arriba y de bastante. Si llegue por ese, mete otra manera. Así no puede tirar. Eso, eso también tenemos que tener más. Ahí, ahora, en caralo. Eso sí, sirve. Ya está, lo saca de ella. Vale. Vale, quito ahí. Muestro. El grillete de abajo, ¿eh? ¿Dónde lo llevas, ese grillete? ¿No lo ves? Ahí, ahí va.